Dice que por las noches no más se deriva el pudor de llorar Dice que no cura, no más se deriva el pudor de tomar Cura que el mismo cielo se estripece ya no es un llanto Cómo sufrió el pobre Ya y hasta su muerte la vuela Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantando de pasión morir Cantando de pasión morir Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus muertitas de par en par Jura que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regresará a desquichar Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Todos los flores Las piedras que amas Las piedras que amas De paura Que van a saber Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Los flores Las piedras que amas Las piedras que amas Cucurru, cucurru Cuore